Hola, somos Socalota, estamos de carnavales y vamos a tocar dos piezas. De huecos de Slough Jumby, que significa naufragio del famoso barco Slough Jumby, que es de las Islas Guamas. Y el otoño de Vivaldi, de las Islas Guamas. Es el otoño de Vivaldi, pero en las Islas Guamas. Con lo cual es un otoño diferencial nuestro. Allá vamos. El otoño de Vivaldi, de las Islas Guamas. 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 El otoño de Vivaldi, de las Islas Guamas.